Tres meses, once películas y muchos retos por delante. El Cine Club 2013 llegará al próximo mes a Toledo cargado de novedades y de alguna que otra preocupación. Y es que el cambio del sistema de visionado de las películas pone en peligro el modus operandi de este proyecto. Tiene que buscarse un sistema de cómo hacerse con una proyección o un proyector de alta definición si queremos seguir en esa línea. La alta definición es el futuro, algo que no puede obviar el Cine Club. Desde el Ayuntamiento, Jesús Nicolás lanza un mensaje de tranquilidad, ya que no descartan sacar este servicio a concurso público para que una empresa se encargue de la compra de las nuevas tecnologías. Incluso la propia empresa que está en este momento es muy posible, yo estoy convencido de que va a optar a estas posibilidades. Habrá que negociar con las empresas cuál es el tiempo que le vienen a ellos bien para poder amortizar esta inversión. Tecnologías aparte, este año encontraremos películas españolas y norteamericanas, pero también de Corea del Sur o Arabia Saudí, donde el cine está prohibido. Yo creo que queda un ciclo bastante, bastante completo, con películas que van a sorprender. Yo creo que Stoker es una película que va a sorprender, es una gran película. Recuerden la regla del 3, entradas a 3 euros en 3 salas y en 3 pases. Además, 3 películas estarán dobladas.